Hola, bienvenidos a un nuevo video de tutoriales con calculadora. El día de hoy vamos a aprender a calcular el espacio óptimo que debemos tener entre los paneles de un sistema solar fotovoltaico. Lo primero a considerar es la pérdida de energía debido a la sombra que un panel ejerce sobre otro durante ciertos momentos del día. Esta sombra es producto de la inclinación del panel, pero los instalamos de esta forma para facilitar los mantenimientos de los mismos. Por último, tenemos la relación cobertura suelo o GCR por sus siglas en inglés. Esta es la relación entre el área del panel sobre el área del suelo que cubre. Ahora podemos revisar las fórmulas variables y constantes a utilizar. Primero tenemos la relación cobertura suelo o GCR.